Cada año la revista Forbes elabora la lista de las personalidades más ricas del mundo y, además de empresarios, emprendedores y fortunas familiares, los famosos también tienen su propia clasificación a tenor de sus ganancias anuales. En la última lista de celebridades que acumulan millones en sus cuentas corrientes, deportistas, actores y cantantes se llevan la palma entre los agraciados con los primeros puestos de las estrellas que más dinero han cobrado en el último año. Aunque la auténtica sorpresa es ver las cifras que se barajan, también hay detalles que llaman la atención en ese privilegiado al estado. Por ejemplo que George Clooney gana más el solo que todo el grupo Coldplay o 2, o que Rafa Nadal es el único español que operice en ella y que ocupa el puesto 72 con unas ganancias de 35,6 millones de euros. El boxeador estadounidense Floyd Mayweather y el actor George Clooney son los famosos mejor pagados de 2018. Mayweather ocupa la primera posición gracias a la pelea que le enfrentó con el luchador irlandés Conor McGregor, un espectáculo deportivo que fue la mayor fuente de ingresos para situarse en los 285 millones de dólares, unos 245 millones de euros, que le atribuye Forbes. George Clooney le sigue los pasos de cerca con 239 millones de dólares, en los que ha tenido protagonismo especial a venta de su marca de tequila Casamigos a la licorera Diageo, un proyecto que emprendió asociado con su amigo Randy Herbert, marido de la modelo Cindy Crawford. Kylie Jenner es la tercera de la lista y la mujer más joven entre este grupo de multimillonarios. Empresaria e integrante del mediático clan Kardashian, ha ganado 166.5 millones de dólares, aunque su fortuna se estima en más de 900. El actor Dwayne Johnson, con 124 millones, ocupa el quinto puesto tras Judy Seinling. Y el sexto y séptimo puesto lo ocupan dos grupos de música, en concreto U2, 118 millones, y Coldplay, 115.5 millones. Tres futbolistas que han tenido gran protagonismo en el fútbol español también se sitúan entre las 20 celebridades con más ganancias del año. Son por este orden Messi, 111 millones, Cristiano Ronaldo, 108 millones, y Neymar, 90 millones. Entre los 25 primeros multimillonarios de esta clasificación solo figuran otras tres mujeres además de Kylie Jenner y Judy Seinling, abogada y estrella de la televisión estadounidense, la presentadora Ellen DeGeneres quien ocupa el puesto 15 de la clasificación con 87.5 millones de dólares. La cantante Katy Perry que ha ganado 83 millones y es la decimonovena de la clasificación con 83 millones y su compañera de profesión Taylor Swift que figura como número 21 con 80 millones de ganancias en 2018. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!